Bueno, vamos a hallar aquí el área de estas dos figuras que aparecen acá. Entonces, primero vamos a hallar el área que está acá entre estas dos funciones. Vamos a elegir un rectángulo representativo. Un rectángulo que sea representativo y tomar un diferencial en Y. Ok, entonces el área que vamos a hallar ahí va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de la función que esté tirada hacia el extremo superior hasta el extremo derecho. Que es la función superior 12Y a la 2 menos 12Y a la 3 menos la función inferior que está tirada al extremo izquierdo que es 2Y a la 2 menos 2Y. Y esto por el diferencial de Y. Por lo tanto, esto es igual a tener a integral de 0 a 1 de, voy a destruir los paréntesis de esos dos, entonces quedaría acá 12Y a la 2 menos 12Y a la 3. menos 2Y a la 2 menos 2Y a la 2 más 2Y. Todo por diferencial de Y. Área es igual a la integral 0 a 1. 0 a 1, voy a buscar términos semejantes inicialmente, entonces sería 12Y2, 10Y2. menos 12Y a la 2 menos 12Y a la 2 menos 12Y a la 2 más 2Y, 10Y por diferencial de Y. Y esto va a ser igual a la integral, o de una vez vamos a integrar, vamos a integrar entonces quedaría acá 10 y a la 3 sobre 3 evalúo de 0 a 1 menos 12 y a la 3 sobre 4 evalúo 0 a 1 más 2 y2 sobre 2 evalúo 0 a 1 por lo tanto área es igual a 10 tercios voy a reemplazar a y por 1 y a y por 0 entonces sabemos que cuando se evalúa el 0 eso da 0 y 1 a cualquier potencia siempre será 1 entonces serían 10 tercios menos 12 cuartos más 1 y esto es igual a tener a 40 menos 36 sobre 12 más 12 doceavos que equivale a 1 y esto equivale a tener a menos 4 4 doceavos positivo 4 doceavos positivo y más 12 doceavos y esto equivale a tener a 16 12 doceavos la mitad es 8 la mitad es 6 mitad 4 la mitad es 3 por lo tanto el área va a ser igual a 4 tercios de unidades cuadradas 2 2 2 2